Es este Salinas, vamos a ver, o se prepara Salinas, mando el centro que llegó, cuando llegó por ese balón, Sánchez Hijo Gol Del equipo Génesis de Comayagua Es el jugador, este jugador, un centro que llegó, de Salinas y se levantó el jugador André Dávila y detesta ese balón, se fue al fondo, al fondo de la red Este contacto llega a ustedes gracias a Ferretería Arlen, la ferretería de los triunfeños, visítanos, estamos ubicados en el municipio del Triunfo, 50 metros al norte de Escuela Pedro Nufio Hola, hola amigos, buenas tardes, buenas tardes, ya estamos listos y preparados para llevarles a todos ustedes este trascendental encuentro en donde el Inter del municipio del Triunfo Estamos visitando al equipo Génesis en el debut de esta nueva temporada 2023 Saludos para todos los que ya están conectados con nosotros, siguiendo la señal en vivo y en directo a través de Zona Sur HD Vamos a ver qué es lo que nos puede presentar la última toma, vamos a ver qué es lo que nos puede presentar el equipo Inter hoy en su debut El equipo Génesis cabe mencionar que perdió en el primer encuentro, verdad, el equipo Génesis perdió en su primer encuentro un gol por cero ante AFI Todo listo y preparado, señoras y señores, llevemos el tiempo ahí Beto, ya estamos listos y preparados para narrarles a todos ustedes estos primeros 45 minutos Atención, se movió, se movió, se movió, se movió, se movió, se movió el balón aquí en el Carlos Miranda Y es el equipo Génesis que está tomando ese balón cuando mandaba allá al jugador con la 31, Erling Gutiérrez Y ese balón se fue para el saque, saque, saque de meta que favorece, que favorece al equipo Inter Y ese balón se fue para losqueros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!